Hola bienvenidos y bienvenidas, hoy les traigo este hermoso set que son unas uñas de gingerbread, es gingerbread nails, así que algo que sea muy navideño y pues se me ocurrió hacerlas en tono rosa, el rosa ahorita está bien de temporada, no importa si fue Halloween, si ahora es navidad, el rosa está muy en tendencia, así es que decidí realizar unas uñas en tono rosa, pero ahora van a hacer con unas galletitas, vamos a crear unas galletitas encima con gel, ustedes lo pueden hacer con el gel normal, en este caso yo estoy utilizando uno que está un poco más grueso para que me le dé volumen, aún así termino dando dos pasadas para que quede con más elevación las galletitas, pero de igual forma si no tienen el gel simplemente pueden poner el gel normal y pueden ponerle acrílico del transparente y eso les va a crear volumen, y si no pues pueden utilizar acrílico también y moldearlo y hacer las figuritas, así es que son unas uñas bien sencillas, bien lindas, las fui haciendo, fui modificando algunas de las ideas que tenía, las fui cambiando, por ejemplo no pensaba ponerle lunares, le terminé agregando lunares, no pensaba ponerle glitter, pero al momento de que le pongo en la parte de arriba que es como nieve, quise ponerle glitter a ver cómo se veía, al final no me gustó mucho el resultado ya cuando miré cómo quedó la uña, se me hizo que hubiera quedado más linda solamente con el efecto nieve, pero pues terminé dejándolo y terminé modificando las otras uñas, aquí en estas uñas solamente pasé una capa de gel, una capa ligera, recuerden, tienen que ser capas delgadas para evitar que se terminen arrugando y lo llevé a curar a lámpara por 30 segundos, lo saqué y lo que vamos a empezar a crear aquí es el árbol, recuerden que esta figurita no tiene que quedar muy perfecta porque como son unas galletitas, entonces las galletitas por lo regular se ven gorditas, se ven anchas, no están muy bien definidas, por eso es que decidí usar este gel, este gel es como para dar elevación, pero si tú quieres por ejemplo contornear, quieres hacer a una figurita que te quede bien definida, no te funciona porque se termina abriendo, aunque no pongas nada, el suelito se hace más ancho, entonces se te pierde la figura muy rápidamente, así es que lo que trate de hacer aquí es moldearlo rápido y llevarlo a curar a lámpara para evitar que se me seguía extendiendo más y que fuera perdiendo como un poquito más la forma, aún así ustedes se van a dar cuenta, en algunas por ejemplo en la casita, tuve que llevar a curar por separado el cuadrito porque se me van a empezar a abrir mucho, entonces hay unas uñas como esa y el gingerbread man, ese también lo terminé curando primero la cabecita y luego el cuerpo porque traté de hacerlo dos veces completo y se terminaba ensanchando el dibujo, entonces terminaba perdiendo por ejemplo, el cuerpo no, pero la cabeza con los hombros se terminaba pegando, entonces no se veía forma, no se veía división de cada cosa y por esa razón terminé haciéndolo por separado, aquí lo que vamos a hacer es una estrellita, son súper fáciles, son solamente dos A's, una hacia abajo y la otra invertida hacia arriba, eso nos va a ayudar a formar una estrella de una forma muy rápida, con una forma muy bonita, estilizada y que no nos quede un pico más grande que otro, más ancho, así es que son súper fáciles de hacer, si no tienen más o menos la idea, ahí tengo un video en el canal donde les puedo mostrar cómo se hacen las estrellas con gel normal, pero de igual forma les funciona este también o cualquier gel que quieran utilizar, nada más que asegurándose de hacerlo rápido con estos que son como gorditos, porque estos que tienen, están gruesos, se terminan ensanchando más rápido, ahí ustedes se pueden dar cuenta a la hora de que voy a unir este gel del cuerpecito, se van a dar cuenta que el de la cabecita ya no se mueve, porque lo tuve que llevar a curar por separado, para evitar que se me estuviera ensanchando de más, así es que ya saben, uno trata de hacer unos diseños que sean sencillos, que sean rápidos, que sean coquetos y que a ustedes también se les hagan fáciles a la hora de realizar, que no estén muy detallados ni muy tardados, muy difíciles de realizar, así es que son unos diseñitos súper lindos, súper sencillos y la verdad se me hicieron que quedaron súper lindas y coquetas las uñas, así es que había pensado en hacerlas en un tono café, pero de igual forma, como la base de la uña fuera como un, tal vez un tono crema, un poco más claro que las, el color cafecito para evitar que se fueran a perder, pero pues decidí realizarlo en tono rosa, ustedes se van a ir dando cuenta en el video, como donde voy este, como cambiando de opinión en ciertas cosas, a la hora de hacer el diseño, entonces este, pues te van a dar cuenta y espero y les guste el paso a paso que realicé, como lo hice, y pues si les agrada que lo, lo realicen ustedes también en sus uñas y pues si se animan, me mandan la foto y yo la puedo postear en el siguiente video, así es que lo voy a dejar con el resto del video, no olviden compartir, suscribir, darle like y nos vemos en el próximo, un beso enorme para todos, bye! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.